El tema es que el canal que ha publicado estas fotos ha hecho un reportaje en el cual ha creado toda una historia sobre hechos que no son verdades. Dos, ha sido publicada atentando a la protección del menor, porque los canales tienen la obligación, a través de un código ético que afirman, de respetar que toda la programación presentada no atente contra el pudor y la intimidad de los menores. Entonces, estamos dispuestos a interponer la anuncia respectiva ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que sean sancionados administrativamente, así como las acciones legales para querer llegar tanto a la productora del programa, como a los conductores que estuvieron el día que se difundieron las imágenes. Estamos hablando del programa Hola a Todos. Así es. ¿No le van a dar, digamos, ningún chance a pedir unas disculpas públicas? ¿Esa es una demanda, una querella penal? La querella es penal por lo que se ha atentado a la intimidad. ¿En contra de la productora? En contra de la productora y los miembros y los conductores que aparecieron en el programa ese día. Y administrativamente, eso sí es contra el canal, porque han violado el código ético pactado en la ley de radiodifusión, que tienen una obligación moral y legal de no hacerlo. O sea, aunque ellos pidan disculpas públicamente en pantalla... La disculpa la va a ordenar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando emita la resolución administrativa de sanción. ¿En cuanto a la reparación civil, ya lo han determinado? No, todavía estamos evaluando el daño causado, para cuantificarlo y ponerlo al momento de presentar la denuncia entre el juzgado penal respectivo. ¿En esta semana ya? En esta semana. Después de que pase este feriado, que es el día de mañana, supongo que el viernes o a más tarde, el lunes de la próxima semana. ¿Greis, cómo está? Luego esto va a pasar más. Bueno, en realidad yo soy una persona pública, tengo una familia detrás, tengo a una hija, entonces yo creo que es faltarle a la mujer, faltarle a mi honor y sobre todo irrespetar a mi familia. Entonces ya el abogado lo explicó, lo ha dicho con todas las palabras adecuadas, así que nada, yo voy a seguir para adelante y esto sigue. ¿Greis, en los momentos más difíciles es cuando se ven a los amigos de verdad? Si bien tú y Lacey con Anabella han tenido una separación, ¿has sentido el apoyo de ellas en este momento de tu vida? Bueno, tú lo has dicho con los amigos de verdad, que gracias a Dios ellos me están apoyando. ¿Y con ellas? Por eso te digo, con los amigos de verdad. ¿Están ellas ahí contigo? Con los amigos de verdad que son gente que tú también conoces. ¿Incluso Joshua Ivanoff también hizo saber su solidaridad? Sí, para que ha demostrado apoyarme también y por intermedio de algún amigo, porque nosotros no tenemos comunicación, pero sí para que también se ha apoyado. ¿Te sorprendió su apoyo en especial por cómo terminaba? No, 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 porque nunca terminamos mal, así que no me sorprendió su apoyo. ¿Nunca dudaste de que faltara ese apoyo? Yo siempre he dicho que es mi ex, no lo odio y él tampoco a mí. ¿Ese celular se te perdió, te robaron? Sí, fue así, el celular, eso ha sido unos meses atrás, exactamente, no me acuerdo la fecha, pero sí, fue un descuido mío. Fue que yo lo dejé encima de mi carro y cuando salí acordándome después ya no estaba. Entonces, bueno, fue un descuido, yo jamás pensé, porque tampoco me acuerdo si tenía clave de fotos, porque creo que el teléfono puede tener clave, pero si no tiene clave de fotos, te sacan la memoria. Entonces, fue un descuido mío, pero no por ser un descuido, yo, o sea, yo tengo todo el derecho de tomarme mil fotos de cabeza y como quiera, porque es mi teléfono y es privado, pero exactamente, y es por eso la demanda, porque están faltando a mi intimidad y honor.